estamos esperando para agarrar los cubiertos y estamos... acá ya nos salimos ahora de... silverware silverware agarramos silverware y a comer pero bueno, sirve para tomarlo porque ya no puede tomar cerveza estamos grabando el video todavía ahí están todos, sentados ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo es? ¿cuál opinión? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿estás grabando? sí la comida es genial, estamos teniendo un buen tiempo ¿qué es? ¿qué es? te parece tan pequeño sí está bien está bien ¿estás grabando? sí hay ganas hay ganas hay ganas ¿tienes que decir algo más? no bueno, estamos acá dando vueltas y buscando para tomar y más cosas como el giro y vamos a empezar a comer a la de un rato bueno, abre nos vemos